Lo que les ha costado, efectivamente. Yo creo que Lucas Plapp aún tiene una arrancada, ¿eh? Fíjate, ya se aparta también el otro corredor de Emirates. Y ahí ya confiando en Alex Kirch creo que está Max Pedersen, que tiene que ir buscando un poquito de hueco, pero estaba un pelín encerrado ahí en el interior. Creo que es el propio Marc, ¿no?, el que va a neutralizar ahora. Aquí, efectivamente, Wright ya se ha quedado solo. Insiste, insiste aún Johansen. Se aguanta Plapp también por ahí. La fila de los corredores de Emirates ha intentado lanzar a Pascal Ackermann. Ya Merlier es el que no lo veo. No, campeón Verga. Ahí está bien colocada la McClay también. Ahora ya ha avisado, ¿eh? Marc, que va a hacer su último relevo. Turner, que parece que se quiere meter ahí también en el sprint final. O sea, se encuentra hueco también Pedersen. Se van apartando corredores. Ahí Clement Rusloca indica también que se aparta. Pero McClay va muy atrás ahora. Ya hay Kirch. Ahora viene Kirch ya lanzando a Pedersen. Ahí indican ya que se apartan los corredores. Hay Molano lanzando, pero nada. Yo creo que... Bueno, bueno, cuidado, ¿eh? Que si Ackermann le queda una reona, aún le puede dar un susto. Pero Molano es el que está aguantando ahí el sprint y puede ganar. Vamos a ver, Molano que está peleando y Molano, que ganar. Tremendo, ¿eh? Y estaba lanzando Ackermann. Al final tenía más gas el colombiano que... Come on, come on, come on, come on, hay que darlo todo.